Voy a cantarte de mi vida De la pobreza que conocí Yo fui parte de una era Memoria solo me queda De los tiempos que sufrí Por eso yo pienso así Señora del monte vengo Había tranquilidad Pero era yo tan pobre Y nada podía comparar Como la vida pasaba Poco a poco progresaba Ahora puedo pensar Que cuando niño no tenía nada También voy a recordar Que un día infeliz estaba Estás escuchando Fiesta Latina Como pensaba Como pensaba Cuando a las seis A las seis de la mañana El gallo me levantaba Caminando alta abajo El terreno me acariciaba Se encontraba a Don Alejo A su vaca pastoreada Mi padre con la muleca Se ha cargaditas de alimento Viva con su cargamento Ahora mira, ahora mira Todo lo voy a tener Pienso en ayer Pienso en ayer Pienso en ayer Pienso en ayer Pienso en ayer, pienso en ayer Pienso en ayer, pienso en gallito va cantando así Pienso en ayer, eso en ayer